¡Hola queridos! ¡Feliz Viernes! Hoy es viernes y no trabajé porque es Semana Santa y aunque no es un puente de ley laboral aquí en México, mi empresa Buena Banda nos dio jueves y viernes. Entonces hoy vine a dejar a los perros a la veterinaria y me parece porque Crepa se queda temblando, mueven la corita y todo porque las conocen pero se queda temblando, estoy histérica y llora y así y Sneaker todo feliz, le lame la cara, así como que se emociona y ahora que vamos a hacer. Y ahora vamos a ir a cenar con Valery porque por fin puedo ver a Valery. O sea cuando son con su distancia y todo y a lugares como muy abiertos pero ya nos vemos y porque a mi tía ya la vacunaron entonces ya estamos como que más tranquilos. Bueno, le pusieron la vacuna pero dijeron que tenía que esperarse 20 días más todavía para como que le hiciera efecto. Ya no sé bien cómo funciona y de todos modos es como que va a salir de todos lados pero ya estamos más tranquilos de que si Valery tiene que salir de algún lado pues ya está más protegida mi tía que era la que más nos preocupaba. Y bueno pues ella y yo como estamos jóvenes y todos también ustedes a esperar que nos toque. Pero estoy feliz y bueno en este video no me voy a acompañar a ver las cosas. Vamos a con Valery y luego hago unos mandados y el lunes cumpleángela. ¡Qué padre! Entonces yo le compré un regalo. Veanme que le compré. Entonces este lo va a ver cuando salga ya haya pasado su cumplimiento. No sé por qué. No sé por qué tenía este afán de tener un Funko. No entiendo por qué no hace nada. Pero bueno. Le pide un Funko de Stranger Things, de Bob Esponja o de un superhéroe. Y solo encontré un superhéroe y le compré este. Miren. Wonder Woman. Está bonito. Y... pero le he comprado otra cosa que sí se ha de Stranger Things porque sé que le gusta mucho. Voy a ver si encuentro algo. Y después vamos a ir a una tienda sorpresa porque vamos a grabar un video que me emociona mucho que creo que de hecho va a salir después de este. ¿O tal vez antes? No sé. Pero vamos a probar dulces americanos. Esas versiones raras que yo siento que no verán de que existen los dulces. Bueno, eso. Pero bueno, eso es el resumen del día de hoy. Y me van a acompañar y tal vez al rato vamos a José pero es que se quedó en la casa. Como te descansó, pues ya aprovechamos para descansar y quedé a dormirse. No quise asayunar. Entonces, pues bueno, ese es el resumen. Vean, vinimos a un lugar que se llama Volan Van y pedimos French Toads que estaban gigantes, por cierto, pero estaban muy ricas. Y luego fui por los perritos que estaban limpios y esponjosos. Pero no alcance a grabar la tienda de los dulces porque ya era tarde. Pero luego fuimos a comprar zapatos y a comer. Estamos comprando zapatos porque ya tocan. Y luego pregunta a él. Se ve que son diferentes. Vean. Entonces, ¿qué opinan? Obviamente. ¿Estás contento? Vamos a ver unos tenis. Ah, sí. Espérate, miren. ¿Dónde están los blancos? No, no, no. Acuérdate que son los grises. Ah, sí, es cierto. Bueno, ahorita que vengan. Miren, hacen los tenis. Están cool. ¿Dónde están los tenis, bro? Sí, es que me dio al mismo lado. ¡Hola, viajaras! ¡Hoy es el día! Hoy vamos a festejar el cumple número 8 de Ángela. Es lunes, es lo único malo. Ese es mío. Y venimos a una quinta, la pusieron en la verca y así. Y pues, para que vean, nos van a acompañar. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pero bueno, esto fue lo que pasó con el cumple de Ángela. Al final lo que vieron fue que yo le hice un video a Ángela con fotos de ella desde que estaba chiquita. Y una canción que le quería dedicar, que está muy bonita, bueno, pues para ella que está chiquita todavía. Y incluí videitos de diferentes personas de la familia que le deseaban un feliz cumpleaños. Incluyendo a José, a sus chiquitas que están fuera, a sus chiquitas que están de viaje. Y me dijo que sí le había gustado. Entonces, pues ya misión cumplida y Sofía hasta lloró. Entonces, pues qué bonito. Qué bueno que les gustó. Pero, pues eso es todo por este video. ¿Tú quieres decirles algo? No. Entonces, eso es todo por este video. Ojalá que les haya gustado. Si les gustó, lo agarrenos un like. Suscríbanse. Activen la campanita. Déjanos sus comentarios. Síganos a tus redes sociales. Suscríbanse a su canal. A su canal. Vayan a super bien. Y que tengan una excelente vida. Nos vemos hasta la próxima. Bye.